El consejero debería o deberá presentar informes para justificar estas inasistencias. Cambiamos de información y el tamborán de la policía incautó más de mil plantones de marihuana. Agentes de la Policía Nacional incursionaron en estos campos de cultivo del cacerío Cruz Verde, en el centro poblado de Malingas, en el distrito de Tambo Grande, donde se encontraba más de mil plantaciones de marihuana. La intervención policial se dio gracias a un paciente de trabajo de inteligencia y permitió el hallazgo del cannabis activa que superaba el metro ochenta de altura. En diferentes operativos se pudo constatar que la marihuana, a cierta altura, metro ochenta, dos metros, se procede a cosechar, y previo secado. Pero en este caso ha sido una modalidad que estaba en sembrío, que han estado regándola, ¿no? Como pueden ver, está fresca, el olor es fuerte, ¿no? Y lo distribuyen al menudo y a micro, este, como se realizó. En el predio se detuvo a una persona identificada como Rogelio Atoflores, quien sería el encargado de cosechar y vigilar el estupefaciente. Según la policía, esta droga, una vez cosechada, sería distribuida en los mercados de la zona y también trasladada hasta el vecino país del Ecuador. Mire, es dueño de la parcela, pero él manifiesta que sus hijos han alquilado parte de la parcela, pero está por confirmar las autoridades, ¿no, señor? ¿Qué es el alquilante de la sierra? Natural de, el de la parcela es el natural de Tamborande, pero el señor manifiesta que es personal de otros lugares, ¿no? Entonces, los traficantes están alquilando las tierras... ...que con esa modalidad están alquilando, pero previo eso traen las semillas. Posteriormente se procedió a incinerar los plantones, mientras que el Ministerio Público investiga al dueño de las tierras por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.